La décima y última carrera premio Ultraman 2021 Trata de hacerla entera el número 5 Crazy Talk Tira medio cuerpo de ventaja, lo sigue por dentro el competidor Número 2, Laima Prince A la cabeza se ubica el número 8, Mandanahuel A medio cuerpo por dentro corre el número 7, Uraño A dos cuerpos viene avanzando el número 4, Paso Exótico A tres cuerpos y cuarto por dentro viene corriendo el número 3, Don Watun 23 segundos, 38 centésima los primeros 400 El 2, Laima Prince Más abierto corre el número 5, Crazy Talk A dos cuerpos y cuarto viene corriendo el número 8, Mandanahuel A dos cuerpos y medio avanza el número 10, Bautismal A medio cuerpo por dentro viene quedando el número 7, Uraño Descontado los primeros 848 segundos Nueve centésimas y el puntero es el 2, Laima Prince Cabeza a cabeza con el número 5, Crazy Talk A dos cuerpos y cuarto viene corriendo el número 8, Mandanahuel Ya están en la recta final 300 metros finales el 2, Laima Prince adelante Dos cuerpos y cuarto lo sigue el número 5, Crazy Talk A dos cuerpos y cuarto viene corriendo el 8, Mandanahuel Por dentro lo hace el número 7, Uraño Y más abierto viene corriendo el competidor número 13, Pancho Villa En los últimos 100 metros el 2, Laima Prince Se desprende y estira Varios cuerpos de ventaja el 2 Laima Prince gana la última Y cruzaron el disco Y cruzaron el 2, Laima Prince Y cruzaron el 2, laima Prince Y cruzaron el 2, Laima Prince Y cruzaron el 4, Laima Prince Y cruzaron el 1, Matanahuel Y cruzaron el 3 para la misma 9, el Baño единaza Y cruzaron el 3, Laima Prince Y cruzaron el 1, Masanahuel fastmiyor la tri Nazion Y cruzaron el 2, Laima Prince Así cruzaron el 1, Amor Ok, más viaje por Kaz Metro Y cruzaron el 2, Laima Prince Y cruzaron el 1,기에 Y cruzarlo del 4, Pasor Gracias.